A ver, 3, 2, 1, bienvenido, Milán Orozco Sánchez de la Madrid Davis Orozco y Cassandra Sánchez de la Madrid, desde que se convirtieron en padres, no dudan en compartir los momentos que pasan con su pequeño Milán Esta vez el cumbiambero enterneció a todos sus seguidores al mostrar la reacción de su mamá al ver por primera vez a su hijo y lo hizo a través de un video de Instagram El popular bomboncito de la cumbia describió así esta historia Uno de los momentos bonitos de mi vida, las amo, escribió el cantante Bienvenido, Milán Orozco Sánchez de la Madrid La hija de Jessica Newton decidió replicar estas imágenes en sus redes sociales y le expresó al cumbiambero lo mucho que lo ama Te amo más, no puedo describir toda la felicidad que siento con palabras Siempre he dicho que lo único que pide es salud, porque el resto lo hago yo Entre yo esté aquí, tú Cassandra Sánchez celebró la primera semana de nacido de su bebé y compartió imágenes de este momento en redes sociales La hija de Jessica Newton se mostró muy emocionada Felices siete primeros días mi amor, aún no puedo creer lo mucho que has crecido en estos pocos días La felicidad no me cabe en el cuerpo y no puedo esperar a vivir todo lo que descubriremos juntos Escribió la mamá primeriza Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave Por YouTube